Pregunta del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, dirigida también al señor presidente del Gobierno. Gracias, presidenta. Presidente del Gobierno, llegamos a un acuerdo de investidura para apoyar su investidura, la de su Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Partido Popular. 150 reformas para mejorar España y debo reconocerle que algunas de ellas están avanzando. Hemos puesto en marcha la Ley Autónomos de Ciudadanos. El ministro reconocía ayer o antes de ayer que va a bajar el IVA cultural para los espectáculos en directo. Hemos cambiado los permisos de paternidad, se han incrementado. Estamos en un pacto educativo que no había existido nunca en esta Cámara. Hoy se aprueba una nueva ley electoral, una reforma de la nueva ley electoral después de 40 años. Y debo decirle que hasta que pronunciamos la palabra corrupción, todo va bien. ¿Cuál es el problema? Que con la corrupción hemos topado, señor Rajoy. Cuando hablamos de cumplir las exigencias, esas seis exigencias, y una de ellas es crear la comisión de investigación de la presunta financiación ilegal del Partido Popular, ahí ustedes no cumplen, no tienen palabra. Mire, este es el acuerdo, el pacto anticorrupción. Aquí está la firma del señor Juan Carlos Girauta, y creo, si no la ha falsificado, que es la del señor Rafael Hernando. Creo que es la suya. Entonces, si esta es la firma del señor Rafael Hernando y usted dijo en esa tribuna que no duden que cumpliré los 150 puntos, yo le pregunto, ¿por qué ustedes nos dicen que no van a cumplir justo el punto para estudiar la financiación ilegal de su partido? Señor presidente. Yo, desde luego, no he dicho que no vaya a cumplir ninguno de los 150 puntos del acuerdo. Es más, como usted muy bien acaba de señalar aquí, cuando llevamos muy pocos meses de legislatura, pues ya estamos cumpliendo una parte muy importante del acuerdo que firmamos con todos ustedes. En cualquier caso, quiero recordarle también que uno de los puntos del acuerdo es la creación de una comisión de calidad democrática, que la hemos creado, que ahí hay una subcomisión de estudios para hablar, entre otras cosas, de la financiación de los partidos políticos, supongo que de todos los partidos políticos, que en esa comisión han comparecido una serie de expertos independientes, que, entre otras cosas, han dicho que las propuestas que aprobó el Partido Popular en la última legislatura van, sin duda, en la buena dirección, que podemos seguir trabajando para que haya nuevas propuestas, y yo estoy dispuesto a considerarla, y que a esa comisión van a comparecer los tesoreros de todos los partidos que, sin ningún genuino de dudas, van a dar buena cuenta del asunto por el que usted se interesa. Muchas gracias. Señor Rivera. Vaya, que usted no va a cumplir el punto de la comisión de investigación, pero no se preocupe, señor Rajoy, hay mayoría parlamentaria y ustedes ya no tienen mayoría absoluta. No sé si le han dado cuenta que no tienen más de 180 años, tienen 137. Sí que esa comisión se pone en marcha, pero, señor Rajoy, ustedes apoyaron y pidieron, la señora Sánchez Camacho y yo estaba en el Parlamento, y pidieron la comisión de investigación del caso Puyol. Porque era el caso Puyol, y no fue Bárcenas al caso Puyol, fue el señor Puyol. Ustedes en Andalucía, el señor Moreno Bonilla pidió con razón, con nosotros, la comisión de investigación de los cursos de formación, y se puso en marcha la comisión de cursos de formación. Ahora bien, cuando es del PSOE, hay que ponerla en marcha rápido. Cuando es de convergencia, hay que acelerar rápido. Ahora, cuando es del PP hay que estudiar posibles medidas de… No, no, vamos a estudiar la caja B de su partido, señor Rajoy. ¿Y sabe por qué? Porque tiene usted pleno al 15. Cuatro de los tesoreros están imputados. No sé si vendrán o tendrán que hacer Skype, como el señor Granados, desde la cárcel. Pero van a venir y va a haber una comisión de investigación. Y yo le pido, señor Rajoy, que cumpla su palabra. Este grupo parlamentario, y no fue fácil, cumplió. Fuimos responsables, le dimos el apoyo. Confiamos en que usted tenía palabra. Confiamos en que su partido iba a cumplir y no están cumpliendo. Así que yo le pido, señor Rajoy, que cumpla la palabra porque, o con ustedes o sin ustedes, aquí se va a poner en marcha la comisión de investigación de la caja del Partido Mundial. Señor presidente del Gobierno. Ya le he dicho, señor Rivera, que estoy dispuesto a hablar de este asunto con usted o con quien usted me diga. Podemos hablar de crear una comisión de investigación, efectivamente, sobre este punto, en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Porque en el acuerdo no dice dónde se va a crear. Podemos discutir si afecta solo a la financiación del Partido Popular o también a la financiación, por ejemplo, de Podemos, del PSOE o de la suya. Podemos también discutir sobre si la financiación es desde 1990 o desde cuándo. Podemos, sobre todo, discutir, señor Rivera, si esto es positivo o sirve para construir algo. En cualquier caso, como le decía antes, creo que hay muchas partes del pacto que hemos firmado que se están cumpliendo. El otro día hubo unos magníficos datos referentes a la creación de empleo en nuestro país. Más de 580.000 personas encontraron un trabajo en el último año. Creo que tenemos que discutir, si queremos construir de cara al futuro, sobre la dependencia, sobre las pensiones, sobre la estiva. ¿Qué vamos a hacer con la estiva? Porque este es un tema muy importante, como sabe, señor Rivera, y son temas que, sin duda alguna, importan al conjunto de los ciudadanos. Por tanto, estoy dispuesto a hablar con usted de todos los temas que quiera tratar. Pero también me gustaría decirle que creo que lo positivo sería que mirásemos hacia el futuro. Porque si miramos demasiado hacia el pasado, puede pasar como a la mujer de Lot. ¿Se acuerda usted? Quedó convertida en estatua de sal. Muchas gracias. Señorías, le ruego silencio. Gracias.